Hola amigas, bienvenidas a mi canal nuevamente, espero que se encuentren bien. En el video de hoy voy a decorar mi agenda, pero voy a decorar la vista del mes primero y después la vista semanal. Así que empecemos, pero antes les voy a mostrar qué es lo que voy a usar. Y para la vista semanal, aquí ya tengo mi kit, voy a usar estos stickers bien bonitos que compré en una tiendita que es ITZY que se llama, a ver, Planner Sister Stickers. Y estos me encantaron, me encanta la combinación de colores rosita con gris. Así que hoy los voy a estrenar. Y también planeé usar estos washi tapes, los voy a mostrar. Y también voy a usar estos stickers. Y para la vista del mes voy a usar este set de ropita. Estos tapes que compré en Mycos. Estos stickers. Y a lo mejor también voy a usar este librito aún no lo sé muy bien. Que viene con muchos stickers súper preciosos. Y bueno, empecemos con la vista del mes. Y empezaré quitando todos estos sticky notes. Y lo primero que voy a hacer es poner estos tapes. Iba a usar este tape, amigas, pero ya no, porque no me di cuenta que tenía palabras. Así que tengo que cambiar de tape. Y ya no sé cuál voy a usar, así que voy a buscar uno bien rapidito. Y el que voy a usar es este otro. Y ahora estoy viendo cómo usar este set de ropita. No sé si ponerlo así. Pero aquí se mira como un vacío y no me gusta mucho. Pero mientras pienso en eso voy a empezar a poner unos cuantos de estos stickers. Y lo que voy a usar aquí son las florecitas. Y bueno, y ahora quiero usar estos de macaroon porque si notan aquí en el suetercito. A ver si se puede ver bien. Tiene macaroon. Bueno, vamos a usarlo ahí. Creo que ahí lo voy a pegar. Y lo imprimí con hoja de sticker. Así que ya nada más le voy a quitar el papelito de atrás para pegarlo. También pensaba en ponerlo de este lado. Pero me taparía cuatro días. Y si lo pongo aquí nada más me taparía el 16 y el 23. Y espero ese día no tenga nada que hacer. Bueno, según yo no. Más importante no. Y ahora sí ya le voy a agregar unos cuantos macarons. Y ya me decidí que sí los voy a poner aquí abajito. Y ya que puse los macarons aquí arriba planeo poner esta frase de las... Esta es una hoja de los stickers de Happy Planner. Me gustan. Al principio como que no, no... No me gustaba mucho que habían tantas así palabras. Pero ahora sí me gustan porque me gusta ponerlas en la agenda así y siento que se miran muy bonito. Y ahora sí ya voy a empezar a llenar las cosas que voy a hacer en este mes de abril. Y a ver, vamos a ver el 5. Tengo una cita así que voy a poner este que dice Doctor. Voy al dentista pero... No, yo no quería aquí de dentista. Pero ese me funciona. Y luego también este mes mi pequeñita cumple tres años. Lo voy a poner aquí que es el último día de abril. ¿Cómo lo pongo aquí? Sí, aquí. Aquí abajito. Y para marcar el cumpleaños de mi niña voy a usar uno de estos stickers. ¡Ay! Se me cayó aquí. Y lo voy a poner aquí. Se me hace muy bonita esa porque está vestida de pandita. Y a ver qué más. A ver, creo que es todo lo de este mes. Según yo. Y ya al final voy a llenar yo aparte ya llenando como pluma. Porque ya cuando escribo como que le quita un poquito lo bonito. Y ahora sí empecemos con la vista semanal. Y ahora sí empecemos. Y voy a empezar poniéndole washi tape en las orillas. Y ya que puse el tape ahora voy a empezar poniendo estos cuadritos. Y los voy a poner en los días que sé que voy a hacer más cosas. Como los lunes, también el jueves. Voy a poner este de este lado. Y creo que también, a ver, a ver, déjame ver mis papelitos. O sí. También el viernes. Y el viernes lo voy a poner el cuadrito arribita. Muy bien. Y ahora, a ver, sí, son esos días los que más voy a hacer cosas. Yo pienso, no me acuerdo si también es martes. Y también era el miércoles. Muy bien. Y ahora, para que no se mire mucho blanquito arriba, voy a usar de estos. Y bueno, ya que puse los cuadritos. Allá afuera está mi hija y andaba gritando. Voy a usar esta tacita que me gusta mucho. Y creo que también es... Y quiero usar estos cuatro. Vamos a ver qué tal. A ver si no se mira muy exageradamente lleno. Que no me gusta cuando se mira muy lleno. Y bueno, amiguitas. En el grupo de Facebook les había comentado que quería al final de mi video poner tres a cuatro fotos de ustedes, de sus agendas, de cómo la decoraron. Así que unos cuantos de ustedes sí me compartieron su foto. Y al final de este video lo van a ver. Y espero les guste. Y ahí disculpen porque mi niña anda gritándole a los pájaros. Y bueno, amigas. Regresando al tema, se me hizo una idea súper divertida el compartir sus fotitos de sus agendas de ustedes porque cada quien decora diferente. Y por si les gustaría que compartiera sus fotos y no están en el grupo aún, abajo voy a dejar la información para que lo puedan buscar. Es un grupo en Facebook. Así que este, me voy a poner para que lo busquen y se puedan unir. Y bueno, amiguitas. Sí decidí usar este librito. Y voy a usar este sticker que dice To Do y lo voy a poner aquí arribita. Voy a usar este iris y lo voy a poner aquí. Y vamos a cortar lo que sobró. Y abajo le voy a poner un rosita. Que es este, muy simple. Este lo compré en Ebay. Muy económico, por cierto. Y estoy pensando que aquí abajito poner otra palabra. Quiero usar la que dice Happy Day. Nada más que vamos a... De repente... Bueno, no sé si ustedes tienen de estos stickers. De repente cuando los jalo, luego se me rompe. Lo tengo que hacer cuidadosamente. Y si salió bien. Y ahora sí, lo voy a poner acá. Y ahora sí, amiguitas. Estas ya voy a ir finalizando. Ya nada más voy a poner estos últimos stickers. Y voy a poner estos aquí. Esta vanidad acá. Me gusta mucho cuando vienen de estos en los kits incluidos. Más en que son bien útiles para usarlos. Aquí abajo le voy a poner un rosita. Otro rosita. Y ya por así de verdad, para acabar aquí, porque se ve como muy vacío. Y le voy a poner otros rositas. De repente se escucha ruido, pero aquí está mi perrito. Y anda con su huesito y luego de repente como que lo azota. O no sé. A ver. O no sé qué anda haciendo. Según yo ya había acabado, pero se me olvidó estos de aquí. Y esto lo voy a poner rapidito. A ver, ¿por qué? ¿Por qué agarra este? Ah, sí, porque este lo quiero poner acá. Luego el de la marqueta. Y a ver, a ver. ¿Qué viene cuál otro poner aquí? De estos stickers. Y este creo que ahora sí ya. Bueno, este que dice meeting. Porque tengo dos citas ese día. Amigas, otra vez les mentí. Me faltó aquí este otro porque también tengo una cita el miércoles. ¿Saben qué me estoy dando cuenta? Que tengo aquí estas page flags y nunca las he usado. Se me olvidó totalmente que las tenía. Yo creo que ya no las voy a usar. Y ahora sí, amigas. Ya acabé. Ya nada más voy a cortar lo extra. Y bueno amiguitas, he finalizado. Así es como quedó la vista del mes. Muy simple, nada más tantito washi tape. Aquí un poquito de decoración y arribita también. Y ahora así es como quedó la vista semanal. Me gustó mucho esa combinación de rosado con gris y tantito dorado. Y bueno amiguitas, espero les haya gustado el video. Y si sí les gustó y no se han suscrito, no olviden en suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!